La oportunidad de recibir la vacuna contra el COVID-19 fue de gran alegría para José Carlos, un joven de 16 años de edad originario del municipio de Choix, quien por padecer esta comorbilidad, al igual que otros niños y jóvenes con problemas de salud crónicos, recibió este martes su primera dosis de la farmacéutica Pfizer. Desde muy temprano, acompañado de su mamá y su madrina, viajó hasta Los Mochis para ser atendido en el hospital ginecopediátrico, donde de inmediato recibió el beneficio. Desde temprano, desde temprano a las 5 de la mañana. Sí, sí, lo que no queremos es que se pierda la oportunidad de que sea vacunado. Tras más de un año y medio separado de sus actividades por el temor de contagiarse de la terrible enfermedad, la señora Socorro, madre del menor, comenta que sin duda esto representa una esperanza de vida. Me da mucha tranquilidad, estaba desesperada porque no se daba en todo por el niño especial y pues sí, me da mucho gusto que ya se vaya a vacunar, que estar más protegido. Kenia García, Meganoticias.